Mateo 4 versículos 23 en adelante Recorrí a Jesús toda Galilea y yo subrayé como un semáforo enseñando en verde, predicando en amarillo y sanando en rojo porque para mí es enfrentar las tinieblas entonces infierno, tinieblas, rojo mi manera de acordarme pero ahí vemos al Señor enseñando, predicando y sanando y varias veces se lo presenta al Señor enseñándole a la gente, predicando, declarando el reino de Dios esa querigma y tomando, o sea, como nos dijo que iba a ser Él ustedes vayan y prediquen y estas señales seguirán y Dios respaldaba, dice Marcos 16.20 la palabra predicada por los apóstoles con señales, milagros, prodigios dice que sanaba toda enfermedad, toda dolencia se difundió su fama, vienen de todos lados le traen a todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades los que estaban en tormento los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos y los sanó los sanó ¿cómo te marca un milagro? pensar cada familia que está en la iglesia en el día de hoy es un milagro poderoso que Dios hizo la voluntad de Dios demuestra el poder de Dios y hace que la gente reconozca su pecado lo indignos que son de recibir la gracia y la bendición que Dios les da la pesca milagrosa hizo que Pedro termine de rodillas Lucas 5 y le diga Señor apartate de mí porque yo soy un hombre pecador porque a causa de la pesca milagrosa había quedado tan impactado y el Señor ahí al ver ese compungimiento arrepentimiento, confesión le dice Pedro tranquilo de ahora en más no vas a pescar más de estos pescaditos vas a pescar almas vas a ser pescador de hombres el Señor me sana el Señor me salva y el Señor me establece en su propósito y me usa para ser canal de bendición como dice Jesús de gracia recibiste de gracia debes dar que maravilloso es entender de que el Señor sigue obrando y que su reino quiere extenderse a través ¿no? nuestro de nuestro testificar orar por los enfermos declarar el poder de Dios como ¿no? me encanta como lo dice Marcos que el Señor les dijo hay 16 que lo mencionaste la comisión vayan por todo el mundo prediquen la buena noticia a todos el que crea sea bautizado será salvo estas señales milagrosas acompañarán a los que creen amén si creemos nos van a acompañar nos van a acompañar estas señales no expulsar demonios y dice después que el Señor terminó de hablar que fue levantado al cielo los discípulos fueron por todas partes obedecieron hicieron caso exactamente porto no le dije ay Señor nos falta ir a un seminario todavía no tenemos esto ya hacía cuatro seminarios pero todavía me parece que me falta un poquito algunos nunca terminan fueron por todas partes predicaron y el Señor actuaba por medio de ellos confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían que tremendo es maravilloso porque el Señor les dice si crees dale y no lo leíste pero pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán hollarán sobre serpientes y escorpiones tomar autoridad sobre las fuerzas del mal porque muchas veces la enfermedad viene por trabajos de hechicería y brujería tenés autoridad también para hollar sobre serpientes y escorpiones para tomar autoridad para liberar a los cautivos tenés la autoridad tenés el respaldo divino por su llaga fuimos nosotros curados así que esos latigazos que él recibió en sus espaldas que quedó una sola llaga hay sanidad él derramó él padeció para que nosotros tengamos esa salud esa sanidad divina por eso como no orar todo lo que él sufrió todo lo que él padeció que el precio que pagó el precio que pagó que no quede con nosotros o nuestra sanidad compartamos que hay poder en esa sangre que hay salud en esa sangre que él derramó que hay victoria en el nombre de Jesús ese nombre que está por encima de todo nombre y ese nombre trae liberación de toda opresión del enemigo así que como iglesia tenemos que tomar nuestro lugar amén y a medida que vayas orando vas a descubrir que el Señor te da autoridad para ordenarle a esa enfermedad que se vaya va a llegar un momento que a medida que vayas creciendo en la fe y desarrollando este músculo vas a sentir que llega el momento de tomar dominio y autoridad y tomar control y como dice en Mateo 16 16 al 18 atás acá y vas a ser atado ahí entonces atás ese poder de las tinieblas ese espíritu de enfermedad atás esa dolencia atás esa mentira del diablo y desatás salud y desatás esa virtud sanadora y desatás el poder que viene de Dios para destruir toda obra del enemigo que puedas crecer en tu vida de oración estableciendo el reino de Dios a través de las señales que te sigan vas a vivir una vida gloriosa yo lo sé